Encontramos en esta palabra que el Señor nos regala para este domingo un tema central aquí y es el de la multiplicación del alimento, la multiplicación del pan y la multiplicación de los peces. Y este fue uno de los más grandes milagros que el Señor realizó, tan junto que todos los cuatro evangelios traen este relato, ninguno de los cuatro lo deja por fuera. Ahí muestra la centralidad, la veracidad primero de este milagro y segundo la importancia en la manera como despertó ese verdadero entusiasmo en las personas que contemplaron esta maravillosa obra. Por eso nos dicen que el texto que al final, al final de la experiencia, la multiplicación de los panes y los peces, Jesús estuvo, le tuvo que alejar porque lo iban a ser rey, lo iban a proclamar rey. Este ha sentido ya mesiánico, ya este fue un signo mesiánico más patente, más visible, que hacía reconocer que Jesús no era cualquier persona, no era cualquier profeta, sino que era el profeta que había de venir, el ungido de Dios, el Mesías. Y ya empezaba a darse ese reconocimiento, pero este milagro fue el que despertó ese mayor entusiasmo y ese mayor seguimiento de las personas, es entonces a la persona amada de nuestro Señor Jesucristo. Lo queremos como resaltar dos o tres elementos fundamentales que piden estar este episodio. El primero es que el Señor es extremadamente providente, extremadamente generoso y que Él, sus bendiciones son extremadamente esplendorosas y abundan. El Señor, podemos decir que es el Señor es el Señor de la abundancia. Por eso, para el verdadero creyente debe existir esa gran confianza en la providencia divina de Dios que es extremadamente generoso, extremadamente providente y que nunca pasaremos necesidad si aprendemos a poner toda nuestra confianza. en el Señor, nunca quedaremos fraudados. Eso lo repite también la Sagrada Escritura en varios pasajes bíblicos. Dice, bien, pregúntense y escudriñen la historia, examinen la historia y miren, ¿quién de los que han puesto la confianza en el Señor ha quedado desfraudados? Dice, absolutamente ninguno. Todos, todos los que han puesto la confianza en el Señor han sido bendecidos y bendecidos de manera abundante. No de cualquier manera, sino de manera abundante. Es como, esa es la primera enseñanza que nos da el Señor. Aprender a desprendernos de todo como lo hizo Abraham, salir de su propia tierra y ponerse totalmente en la confianza del Señor, que el Señor siempre cumple sus promesas y aprender a confiar en Él. Y él confió en el Señor y el Señor cumplió con su promesa de bendecirlo de manera extraordinaria. Tuvo bendiciones y se quedaron incontables las riquezas que tenía Abraham. porque supo poner la confianza en el Dios de la generosidad, en el Dios que nos dice en el estribillo del salmo, decíamos, abres tú la mano, Señor, y sacias a todo ser viviente. No se queda ningún ser viviente sin ser alimentado por la mano generosa de Dios, por la mano bondadosa de Dios, por la mano providente de Dios. Esa es la primera lección que estamos llamados nosotros a realizar. Segunda lección, el Señor pudo haber hecho el milagro sin la contribución del jovencito que puso los panes y los peces. Él lo pudo haber hecho porque siendo Dios puede crear de nada y hacer que exista, porque no existía, que exista. Y él no lo hizo. Para mostrar aquí de que para él realizar los milagros necesita también de nuestra cooperación. Necesita de nuestra cooperación. Dios obra en nosotros cuando nosotros también ponemos nuestra cooperación. Dios pone casi todo y nosotros ponemos casi nada, casi nada. Pero Dios no puede hacer su casi todo de nosotros. Eso fue lo que pasó aquí también en este milagro. El Señor le pidió ese casi nada. Dice, pero ¿qué es esto? Inclusive hablando de dinero, Andrés dijo, pero ¿qué son doscientos denarios para alimentar si son cinco mil hombres? Sin contar números? Niños. O sea, era una multitud extremadamente grande. Y dice, ¿qué son doscientos denarios? Y ahora no es mucho menos, ¿qué son cinco panes y dos peces? Eso es casi nada. Y nosotros también podemos decir, pero ¿qué son cinco panes y doscientos denarios. Y nosotros también podemos decir, pero yo qué tengo, yo qué tengo, yo tengo casi nada. Pero es ahí aprender a confiar en el Señor y aprender a poner nuestro casi nada para que el Señor ponga su casi todo. Para que el Señor obre maravillas en nosotros. Y eso mismo vivió en la primera lectura que contamos con Eliseo, que también dijo, pero ¿qué es esto para cien personas? Pero él supo confiar y dijo, prepárenlo y distribúyalo. Y dice que alcanzó para las cien personas. Y dice, aprender a confiar en el Señor, aprender a compartir. Porque ese es el problema de muchos, de nosotros decimos, no, pero yo qué voy a compartir si yo no tengo casi nada. Lo mío es casi nada lo que tengo, yo qué sé, qué voy a hacer para pagar a la gente. Pero cuando nosotros, cada uno comparte su casi nada, alcanza para todos y sobre, porque Dios vos pone su casi todo. Miren, ahorita experiencia, yo fui ahora el viernes, fui a una comunidad, lo nuevo, por el río Sama. Por el río Sama, allá en una comunidad de los, de la comunidad de los Piaroas. Y esta comunidad es de las poquitas comunidades que no fue evangelizada por Sofía Miube. Ellos, ellos todavía tienen la parte tradicional, tienen su cacique, tienen el cacique. Y tienen también autoridades religiosas y autoridades locales. Y nosotros, hace un tiempo atrás, empezamos un proceso de organización allá con las hermanas Lauritas. Y tenemos un plan de vida, y viene con ello, hace cinco años, para otras seis años, un plan de vida, basado en la espiritualidad ancestral del pueblo de Aroa. Y la comunidad que ha estado dando la acogida a este proyecto, es la comunidad del pueblo nuevo. Y entonces, allí, la iglesia, desde que entramos allí, lo lograron, le llevamos a construir una churruata. Una churruata, una casa tradicional de los Piaroas. Ellos colocaron el trabajo, nosotros le colocamos, le llevamos con todo el material. Y se construyeron una churruata preciosa. Y luego, otro le colaboramos para colocar un sistema de agua, un sistema solar, con una planta de agua, para que tenga agua potable. Y se entra en la casa, porque en el tiempo, el verano, tiene casi kilómetro, kilómetro y medio de coger el agua. Entonces, ya tiene el agua potable también aquí. Y hace poco, pudimos colocar también una torre solar allí. Y esa torre solar, como tiene, sino un aula de clases, de manera para el de la colegio. Pero como no tiene una sola aula, pues, alcanza la torre, alcanzó la torre para darle electrificación a las 32 casitas que hay ahí en ese caserío. Él se logró construir, se le logró llevar luz a todas las casas. Tiene luz eléctrica, solar, a todas las casas. Y, además de eso, también tiene un pequeño poli deportivo, pero tradicional. Una cancha, y le colocamos iluminación, y pueden jugar de noche. Lámparas, fuerte, bastante luz. Y juegan a las horas de la noche también pueden jugar. Bueno, lo cierto es que a alguien, y a alguien se le construyó un kiosk inmenso que sirve para la oración, para las anteceses, para la celebración de la Eucaristía cuando vamos allá, y también para la reunión de ellos. Y el viernes que estuvo, me invitaron hace como un mes, para que juega, para expresar su agradecimiento por todo lo que hemos venido haciendo en esa comunidad. Y el viernes, y el viernes, hicieron ese compartir con mi tarde. Ellos, cada uno, cada familia trajo su partecita, y todos, le puso el plazo a la mesa, y ahí todos fueron pasando, desde el más pequeñito hasta el más anciano, la más anciana. Y todos comieron, y comieron, había variedad, una variedad de comida, todos, absolutamente todos, comieron hasta saciados. Y sobró, y sobró alimento, sobró alimento. Y todo fue contribución de Dios. Nosotros no llevamos absolutamente nada. Fue lo que ellos, cada uno contribuyó. Eso fue lo que hizo posible que alcanzara para todos, y antes sobrara. Y ese milagro se repite continuamente. Se repite continuamente entre nuestros pueblos, porque todavía conservan ese espíritu de la solidaridad. Ese espíritu del compartir. Que eso de compartir no me quita a mí nada, al contrario, me enriquece, me hace mejor un ser humano, mejor persona. Tenemos que aprender nuevamente, tenemos que desaprender para aprender, desaprender esa tendencia individualista y egoísta a la que nos hemos engrascado por tantos años, y volver nuevamente al espíritu del compartir, de la solidaridad, el espíritu de ayudarnos mutuamente y crecer como verdadera comunidad, creyente, como esas primeras comunidades cristianas que lo componían todo en común y no había ningún necesitado en la comunidad. Eso es posible hoy nuevamente. Necesitamos aprender a poner toda nuestra, nuestro casi nada para que el Señor ponga su casi todo. Y así todos tenemos lo necesario para vivir de una manera digna, de manera más digna posible. Le pidamos al Señor en este día que renuncie en nosotros esa fe, esa confianza en Él y ese espíritu de saber que en Él siempre, siempre tendremos lo necesario para vivir de una manera digna. Y si aprendemos a ser generosos y a compartir con los demás, el Señor siempre proveerá para todos y ninguno vivirá en necesidad, sino que tendrá una verdadera alimentación diaria, comida diaria, el pan de cada día en su mesa. Y la tercera y última lección, pero también la más importante, es que aquí es el inicio del capítulo 6 del tratamiento del pan, donde Jesús nos va a hablar de Él mismo, que es el pan bajado del cielo, que contiene en sí todo deleite. Ese pan, es ya anunciándonos que Él es el pan que debemos buscar primero. Que si queremos aprender a ser generosos, queremos aprender a vivir en el amor cristiano, en el amor divino, que si queremos aprender a estar siempre en esa actitud de confiarlo todo, como lo confió ese jovencito que le entregó en todos los cinco padres y en los dos pesos al Señor, tenemos que aprender primero a poner toda nuestra fe en el Señor Jesucristo y acudirlo a Él, que se nos hace pan de vida, pan de vida en el santo sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía es el alimento de nuestra vida espiritual. Y tenemos que buscar eso primero. Él mismo le dice a los que nos siguen, me siguen porque les di comida material. Dicen, pero busquen primero, busquen primero la comida que les da la vida eterna. Busquen primero, busquemos primero a Jesucristo, y que es el que nos da la verdadera comida, esa comida que nos fortalece espiritualmente, nos enriquece y nos forma de amor y hace posible que nuestro corazón sea generoso como es el corazón de Dios, que sea solidario como es el corazón de Dios y sea providente como es el corazón de Dios. Cuidámosle a Él que habite con todo su poder por la fe en nuestro corazón y acogámoslo continuamente en este santo sacramento de la Eucaristía, participando asiduamente en el sacramento también de la confesión y de la unión para vivir en Él quien es el alimento de vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias.